pues este acerpalmatum en teoría era un acerpalmatum variegado pero tiene una rama verde y la rama verde siempre está mejor que la parte variegada la parte variegada es mucho más delicada no sé por qué hola muy buenas a todos mira hoy vamos a hablar sobre el variegado se dice una planta es variegada cuando es una quimera y que es una quimera una quimera bueno antiguamente se llamaban quimera a unos animales mitológicos que eran una mezcla de dos animales no entonces en biología se habla de quimera a cuando un ser vivo tiene dos tipos de adn es diferente entonces una planta que tenga un adn que sintetice clorofila y a la vez tenga otras células con adn que no pueda sintetizar clorofila en este caso se le llama variegado en el caso de las plantas vale son las típicas plantas que son que tienen las hojas verdes con diferentes manchas amarillas algunas más grandes algunas más pequeñas algunas son rayas algunos son puntos porque porque son causadas por diferentes de diferentes formas desde mutaciones de repente una 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 yema de donde se va a formar la hoja muta y esa hoja se hace variegada o esa yema se hace variegada de esa rama variegada de esa rama variegada la podemos cortar injertar y ya tenemos una planta variegada teniendo la otra completamente normal la madre no también puede ser por infección vírica por un montón de cosas vale las voy a poner una planta variegada pero de un mira vale si tenemos esta plantita que es variegada tenemos una parte de la hoja que es verde y una parte de la hoja que es amarilla la parte verde es donde se sintetiza la clorofila y por lo tanto hay cloroplastos funcionales y en las hojas en la parte de la hoja más blanquecina más blanca en este caso pues no hay cloroplastos o sea si hay cloroplastos pero no son funcionales porque no tienen clorofila y como no tienen clorofila se ve amarillo y porque se ve amarillo porque si hay los otros tipos de pigmentos como por ejemplo la santofila que es amarilla vale por eso se ve amarillo vale entonces qué pasa con todo esto porque la planta es más débil la planta es más débil simplemente porque fíjate por ejemplo en esta hoja que poquita superficie de producción tiene esta hoja vale si a lo mejor sumamos todas las partes verdes de esta planta a lo mejor se nos queda pues una tercera parte de una planta normal con hojas no sé si me estoy explicando si imagínate que esta planta no fuera variegada fuera normal entonces todas las hojas serían verdes y todas las hojas producirían pues imagina una unidad de energía no entonces esta sería una unidad de energía otra unidad de energía otra unidad de energía vale todas en este caso ésta nada más que tiene la mitad por tanto ésta fabricará la solamente media unidad de energía me entendéis yo creo que sí verdad es fácil en realidad es fácil o sea que si fuera verde total la planta produce mucha más energía y mucho más bueno nutrientes etcétera etcétera por tanto que esté más vigorosa y está al tener menos clorofila produce menos nutrientes menos energía y es una planta mucho más delicada o más problemas más más propensas a enfermedades etcétera etcétera hay otros tipos de variegados que no son amarillos sino que son por ejemplo verde y rojo porque porque al desaparecer la clorofila de esas hojas esas hojas lo mejor son ricos en otro tipo de pigmentos que le dan esa coloración morada o roja o amarilla ya hemos aprendido un poco sobre el variegado así que resumiendo es o en una misma hoja hay células con dos arena diferente una que puede sintetizar clorofila la otra no puede sintetizar clorofila por eso hay en parte de la hoja verde y parte de la hoja de otro color solamente se va a sintetizar energía y nutrientes en la zona verde entonces como hay mucha menos superficie donde se generar esa energía y esos nutrientes vamos a tener una planta más débil más delicada y con un crecimiento mucho más más atenuado mucho más lento vale hay casos como por ejemplo en el en el arce que tiene ahí david que de repente una rama sale verde porque ha salido esa rama verde pues de la misma forma que es una planta verde de repente sale una rama variegada vale porque de una célula de estas de estas que también están por todos los tallos no solamente la hoja variegada es todo el árbol variegado vale solo que aquí no se nota nada porque no hay pigmentos los pigmentos verdes entonces no se nota pero también hay células variegadas por todo esto por eso esta rama de aquí me ha salido variegada esta rama me ha salido variegada esta rama me ha salido variegada hasta aquí vale pero por el tronco también si da la casualidad de que por este otro este trocito del tronco de aquí hay células de esta que se puede sintetizar cronofila de aquí saldrá una rama verde normal de un ficus benjamina normal vale en el caso del arce de david pues pasaría exactamente lo mismo o sea ha salido una rama justo donde había una célula que no que tenía capacidad de producir fotosíntesis entonces toda esa rama toda ese estirpe ha salido a partir de esas células vale pues pues es una célula normal hasta el próximo vídeo